También va a ser pelota papá Va a ser pelota papá Deportes for good Pa'lante, pa'lá Llega a ustedes gracias a Wilson Dallas Suites Hotel Vamos Bet Aguavista Dixon Paddle Socas V1 Zelesky Gráficas Diamar Happy Bistro Bunker Mood Amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de Deportes for Good Estamos en Valencia desde la sede de la tienda Cuadro Una marca que ha crecido muchísimo en los últimos años Y aquí tenemos una de las socias, la directora de la empresa Rosana DeWitts Rosana, gracias por recibirme, ¿cómo estás? Gracias a ti, de verdad Muy emocionada de estar aquí Me encanta hablar sobre deportes Me encanta hablar sobre la marca, por supuesto Y bueno Increíble Tengo rato en la tienda y de verdad que una belleza Te felicito, o sea, sé que no es la única tienda Pero sé que es la sede principal Y acabo de por ahí también ver que hay ropa nueva Siguen inventándose, ¿no? Sí, sí, bueno, muchísimas gracias Y esta es la sede, esta es nuestra sede principal Aquí tenemos oficinas Abajo está la tienda Este fue el centro comercial donde empezamos Donde es la raíz de todo Aquí fue nuestro primer taller Hemos tenido, este es el cuarto local por el que pasamos aquí en el centro comercial Y sí, son, es sin duda como nuestra debilidad y nuestras casas es principal A ver, te encanta hablar de deporte ¿Jugaste algún deporte de chamba? Bueno, todavía es una chamba Pero, ¿de niña? ¿Jugaste algún deporte? Sí, mi vínculo con el deporte viene Por yo ser deportista fui tenista toda mi vida Bueno, soy tenista Lo sigues jugando Lo sigues jugando Eso me gusta decir que fui Pero sigues jugando No tengo como un año sin lugar Lo cambié un poco por el padel ahorita Como que tengo que coger uno Entonces estás en el padel Eso estoy, eso estoy Ok Este, pero sí, sin duda el tenis Pues parte fundamental de mi formación Como atleta, como persona Como todo Porque además viajé por toda Venezuela Conocí Venezuela jugando tenis Y lo que no conociste jugando tenis Lo estás conociendo ahorita Exactamente Sí, no, no, no No tengo ni conocido ciudades Ahora estoy conociendo cosas remotas por ahí Está bien, qué bueno Y siempre jugaste tenis Y, pero, pero todavía hay opción de seguirnos a los tenis O el padel te atrapó Lo que pasa es que tengo que escoger O una cosa o la otra Entonces ahorita estoy como fiebruda con el padel Dejé un poquito de lavar tenis ahorita Entonces cuando me invitan a jugar, juego con el padel Bueno, sin duda el boom del padel en toda Venezuela Ahorita es lo que está Total De verdad en todos lados De verdad, sea divertido De hecho estamos en Valencia Porque hay torneos acá O sea, de verdad que el padel está creciendo mucho Nada, volviendo a la marca Cuadro ¿Cómo nace Cuadro? Mira, Cuadro nace de Christy Mi socia y mi prima Y yo Nosotras somos primas hermanas O sea, somos como hermanas Porque al final ella tiene tres hermanos varones Yo tengo tres hermanos varones Yo trabajaba antes con una marca de trajes de baño Yo trabajé cinco años con una marca de trajes de baño Como vendedora Luego me encargué del taller Cuando empezaron a fabricar aquí Una marca de trajes valenciana Antigua Que tiene muchísimo tiempo Crecí y aprendí muchísimo con esa marca Y ahí fue donde aprendí sobre este mundo de la costura La moda Y cuando tenía ya casi cinco años con la marca Christy y mi prima como que Cuando quieras hacer algo No sé, vamos a independizarnos Vamos a hacer algo juntas Y bueno, surgió esto de un taller de costura terceros Ok De que queríamos abrir Lo planteamos Bueno, vamos a hacer lo tercero Porque además yo veía esa necesidad en el mercado Trabajando en Antigua Que en Antigua teníamos un taller Donde fabricábamos todo Pero cuando buscábamos ayuda De talleres satélites era difícil O sea, como que no conseguías tan fácil Entonces vimos esa necesidad Y yo seguí unos cuatro meses trabajando Entre las dos Entre el taller de nosotros Y el taller de Antigua Ya no pude con otras cosas Y pues abrimos el taller Siempre teníamos en mente Que queríamos hacer una marca Ok Sabíamos que esa era como nuestra meta principal Pero no teníamos muy claro Qué era lo que queríamos hacer De qué era una marca No queríamos apresurarnos No queríamos hacer algo como que por hacerlo Y en mayo del 2018 Eso fue en octubre del 2017 En mayo del 2018 ya lo teníamos súper claro De qué era lo que queríamos hacer Vimos un vacío muy grande en el mercado Para ropa de caballero Ropa y equipamiento de caballero Era como que queríamos regalarle algo Comprarle algo a nuestros novios o esposos Y era difícil O sea, conseguir un sitio Para comprar un regalo a un hombre Era sumamente difícil Cuando de mujeres existían muchísimas marcas ya De ropa, de playa, de todo Y dijimos Bueno, vamos a hacer franelas de hombre Obviamente nosotros siendo mujeres Imposible no hacer ropa de mujer también Obvio, obvio Entonces ella tenía un bebé En ese momento Que ya es un adolescente casi Y dijimos Bueno, hay que hacer ropa Para toda la familia O sea, padre y hijo Y salimos al mercado Para el primero de junio de 2018 Que fue Que fue el primer Como para el día del padre Pues empezamos así Empezamos con nuestra marca online Por Instagram Cuadro El nombre Surge Creo que no me lo has preguntado Pero no vas a preguntar Claro, totalmente Este Mira Antes echábamos una historia Y medio de mentira Como que inventamos un cuento De que teníamos un cuadro En su casa Ella en su casa de su mamá Yo en casa de la mía Que son hermanas En una playa Entonces bueno Era algo que nos vinculaba Mentira Eso Dijimos ¿Sabes qué? No vamos a echar ese cuento Otra vez más Vamos a decir la verdad Queríamos un nombre sencillo Un nombre que Que transmitiera limpieza Orden Simplicidad Sí, simplicidad Yo no sé si esa palabra Se dice a la corta Porque Algo que fuese minimalista Que quedara como en la mente De las personas Entonces bueno Dijimos como que Algo que sea como un cuadro Y yo Sí O sea Un cuadrito y una rayita O sea Que eso sea como el logo Y entonces Hicimos el logo Ajá Cuadrito y rayita Estábamos con la cuñada de Christy Que es la que nos hizo luego Los otros logos Las oraciones Y que ajá Como un cuadrito y una rayita Sí, sí Ajá Y ahora ¿Cómo la vamos a llamar? Entonces Dándole No sé Buscando un nombre Como cuadro Pensando 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 ¿Por qué no le dejamos cuadro? Y ya Y ya O sea cuadro está perfecto O sea es lo que representa Un cuadrado Que tiene sus ángulos rectos Que es limpio Que es elegante Que es minimalista Que es unisex Ok Y que puede quedarse Y que puede quedarse en la cabeza De la gente Poco a poco Claro Y bueno Luego Mali La cuñada de Christy Nos hizo el logo Maravilloso De que está en la espalda De todas las camisas Y en la manga De la manga larga Y de ahí surgió Y de ahí surgió el cuadro ¿Qué tal? O sea Buscando ¿Cómo le ponemos el cuadro? Ajá Ahí quedó Totalmente ¿Cómo ¿Cómo crees tú Que fue Para que tuviera Tanta receptividad? O sea ¿En qué se basaron? Obviamente Las redes sociales Hace cinco años No es lo que Ahorita Estaba creciendo Pero ustedes De verdad Crecieron muy rápido Al principio Mira Yo creo que quisimos Conectar tanto Con el público O sea Queríamos que Creara un sentido De pertenencia Que como además Estaba hecho aquí Lo hacíamos nosotros Nosotros mismos La gente Cuando venía a comprar Que no teníamos tienda Tenía que venir a medirse Por cita Con nuestra vendedora Mari En ese momento Y entraban al taller Y viven A poco máquinas Entonces subían A la parte de arriba Y era como Que un close horroroso Una cosa Demasiado Que empezamos Demasiado real Y yo creo Que la gente Eso lo identificó Y lo vio Y a nosotros ver Que A esa persona También Poder personalizar Su camisa Ser la suya Que tú dices Su nombre Su logo Yo creo que eso También creo Como Conchale Que chévere Tiene algo más La pieza Que no es que Me estoy comprando Una camisa nada más O una franela Sino que le estoy Poniendo mi nombre O estoy regalando Esta camisa Y le estoy poniendo Su nombre Que lo hace Como extra especial Y empezamos Como a conectar Con ese público Que nos mandaban Sus fotos Y nosotros Posteábamos Sus fotos Porque para nosotros Era demasiado Mucinante Que pongan Las camisas Acá en un grupo Y les manden La foto Que estén Y bueno Y bueno De resto De verdad No sé No sé Que creo Creo que eso Puede ser Uno de los motivos Por lo que Hubo ese vínculo Con el público Y más allá de eso Que lo hacemos Con el corazón Lo hacemos Muy real Lo fabricamos Nosotros mismos La mayoría De nuestras cosas Y creo que eso También crea Como un sentido De pertenencia Entre los venezolanos Que es como Que concha Que el chévere Se hace aquí Por manos venezolanas Creo que eso Puede ser Y el viajar Por toda Venezuela Te hace también Como que Agarrar ideas Para Para productos Que puedan ser Total Bueno Sí Mi esposo y yo Estamos súper Vinculados Con acampar Con Explorar Conocer Nuevos Sitios en Venezuela Y ahí Todo eso Va vinculado A cuadros Porque al final Es Muchos de los productos Que hacemos Son productos Que nosotros Mismos necesitamos O sea Que Mi socia Y yo Vamos viendo Mi socia Con sus hijos Como que Con echar el poncho De niños Por ejemplo Es una necesidad Que tenía Mi socia Y todo su entorno Que tenía Chamo El sombrero Yo O sea Con el poco de sol Las toallas De microfibra Que íbamos a la playa Entonces que no nos Ocupara la mitad Al bolso Una toalla Todo tiene como Una función Y todo tiene Y van anotando Ya va Esta toda la falta Sí, sí Total Y bueno Muchísimo también De lo que escuchamos De nuestros clientes Las mismas necesidades Que se van generando Eso es mentira Que nosotros tenemos Todas las ideas Absolutas del mundo Lo más importante Que tiene Cuadro Es el equipo Además con el que Trabajamos El equipo que hemos formado Todo Desde marketing Hasta postura Remate Toda la cantidad De personas Que trabajamos aquí Todas las opiniones Cuentan Y con la ayuda De cada departamento Y de nuestros mismos clientes Se desarrolla esa creatividad Para ir creando Esos productos nuevos Increíble Y ahí entra un poco También el tema deportivo Como tú jugabas Jugaste O juegas Aparte El apoyar Deportistas Total Tengo entendido Que son más de 20 atletas Sí En muchas En varias disciplinas Cuéntanos un poquito De eso Bueno ¿Cómo sale Cómo nace esa iniciativa De también Apoyar el deporte? Esta iniciativa sale Estábamos en un torneo De beach tennis En Barquisimeto Ok Como patrocinantes Sí Fuimos Armamos nuestro Tarantín En ese momento Era literalmente Un tarantín Un tolito Una cosa Y empezamos A ver los atleticos Así como que Una realización Que tuvimos Como que Conchale En mi época Los patrocinantes No existían O sea Existían A lo mejor Los primeras dos raquetas De Venezuela Les daban Un par de raquetas Baulat Otros prins O sea Muy pocos Pero de ropa Nunca existió ese apoyo Y fue como que Vamos a hacer la diferencia Vamos a apoyar Al deporte De Venezuela Para que además Podamos apoyar A su crecimiento Que el deporte Es algo tan vital Y tan importante En el desarrollo De un país Y en el crecimiento De los chamos Adolescentes Es una parte fundamental Dentro de la educación Yo lo viví Y todo lo que yo aprendí Jugando tenis Compitiendo Y viajando por toda Venezuela Con la disciplina Y todo lo que te aporta La competencia Es increíble Entonces dijimos Mira Esto es algo Que podemos hacer Que Podemos hacer Que sea importante Y que sea algo chévere Que los chamos En el caso Del tenis Y en el caso Del beach tenis Que apoyamos A adolescentes A chamos Bueno Ya no tanto Adolescentes Pero si en el tenis Son puros chamos De 12 14 16 Que Al final Están creciendo Con nosotros Están creciendo Con la marca Y Es tan bonito Ver Que Atletas Emocionen Cuando nosotros Nos contactamos Para patrocinarlo Y al final Es algo chévere Porque las estás equipando Con todo Lo que necesitan De ropa Bueno Tú sabes La cantidad De zapatos De tenis Que uno gasta Entrenando 4 horas diarias O en un partido Sudando Cambiar camino La planela O sea Total Eso es parte De Y no solo tenis No solo tenis Sí, patrocinamos A 30 atletas Hoy en día Ok Y a 4 embajadores Los atletas Siendo de 8 disciplinas Distintas Patrocinamos El primer deporte Fodich Tennis Luego vino Tenis De campo El año pasado Con la Copa Cuadros A partir de enero Nos metimos de lleno Con el tenis El tenis En nuestro consentido Absoluto Ok Este Luego patrocinamos También Kitesurf Al team Vela De Furia En Caracas Que está Goyito Estredo Está Gilbert Lispiore También Está Chacal Y Jeffrey Kitesurfista De Los Rockers Bueno Goyito Nueve veces Campeón mundial De Windsor Este Y Gilbert Ambos son Candidatos Para las Olimpíadas Del 2024 Eso es algo Que Guau Que No lo dice Y es como Una guará Te imaginas Tener unos atletas Cuadros En las Olimpíadas Muy mal También Patrocinamos En Mountain Bikers El campeón nacional Santiago Martínez Acaba de ganar La última válida También En Mérida Patrocinamos Motocross A Carlitos Adiali Y Otra disciplina Padel Tenis Padel Tenis Tenis Padel Kitesurf Wind Surf Y Foil Mountain Bike También tenemos a Sebas Angulo Dentro del Mountain Bike Es un Adolescente ya Creo Un chamo ya Grandecito Exacto Y Me está faltando Un deporte Y no sé cuál Bueno el running También nos ayuda En el running Tenemos a nuestros Dos embajadores Gabriel León Y Carlos Barreto Ellos No hemos Reforzado Tanto esa parte Porque estamos Esperando unas telas Increíbles Que nos van a llegar De Brasil Para la línea El running Una cosa que No va a ser solo El running Porque todos Los deportistas Van a querer Comprar esas camisas De los ligeras De los ligeras Que son De los frescas Si es una tecnología Increíble Son telas Biodegradables Bueno Estas son cosas Nuevas Que estoy anunciando Aquí Pero si Algo chévere Tecnológico Que vigen Y ahora que comentaste Ahorita Que el tenis Es como el consentido De la marca Quería también Hablar de esa copa cuadro Que fue increíble O sea La verdad La preparación Que tuvo La organización El evento En sí Fue único Fue algo Que no se había hecho Antes en el país Estamos esperando Que también Nos puedes decir Si viene una próxima edición Pero ¿Cómo Surgió esa idea? Porque hasta Clasificatorio Hubo en Caracas Yo hubo también O sea No, eso puede no ser chévere De verdad Bueno La copa cuadro Surge Porque queríamos Como manifestar Nuestro apoyo Al deporte A través De un evento Deportivo Dijimos Ok Este apoyo Al deporte No es solo Para que cuadro Apoya al deporte Este apoyo Al deporte Es para incentivar A las demás Empresas privadas A que también Apoyen el deporte Y esto fue Una manera Que vimos De que Directa De que la empresa Privada Viera Cómo está El deporte En Venezuela Sobre todo También con todo El tema De los bloqueos De la ITF De todo esto Conchale También como que Hacer ruido A nivel internacional Como que miren Aquí se pueden sostener Eventos de alta Envergadura Bueno Después vino El Drácula Open Increíble Espectacular Y enseguida La Copa Davy Enseguida Fue todo muy chévere Porque Porque como que Se fue dando Todo Y yo estoy segura De que algo Tuvo que ver Que a ojos De afuera Que tuviese Un momento chévere Como fue la Copa Ojalá Ojalá Pero Pero todo Era como un networking Que surgió Del tenis O sea Surgió De mi competencia De yo haber jugado tenis Ven que todo se relaciona El deporte Es demasiado bueno Exacto Bueno Al final Cuando te vi a ti También En algún momento Habremos coincidido Y Y era Se dieron las condiciones Para que el primer evento Deportivo Fuera de ti Ok Sí Tiene una decisión Por supuesto Ya empezamos Con esa organización Viene en 2024 Vale En lo que tengamos Fechas Y ya Algunas confirmaciones Estar hablando contigo Serás uno de los primeros En saberlo Buenísimo Vamos a hacerlo Cada dos años Ok Porque es un evento Que creemos Que tiene La importancia Para poder hacerlo Cada dos años Ok Es bastante Grande Para nosotros Como marca Sin duda Entonces bueno Decidimos que era Lo mejor Hacerlo como cada dos años Para que tenga esa Como eso Expectativa Y que no sea Como cada dos años Ya Me parece bien Me parece bien Y ¿Se mantendría en Valencia? No No sabemos No sabemos Ya lo sabrán Ahora Fabrican todo acá O sea Me imagino Sé que lo comentaste Ahorita Es un equipo Bastante grande Pero ¿Cómo manejan Todo eso? Bueno Eso fue Eso ha sido Igual Un crecimiento Súper orgánico Porque bueno Como te comenté Al principio Empezamos En un local Aquí En el centro De 90 metros cuadrados Donde teníamos Empezamos Con 5 máquinas De coser Y 4 costureras Y fuimos Creciendo Poco a poco Viendo la necesidad De que había Que producir más Que había que Bueno Estar al día Con el mercado Ahora Estaba gustando La marca Y bueno Fuimos creciendo Luego Alquilamos Otro local Aquí mismo En el centro comercial Para trasladar El área de corte Después nos fuimos A una casa En Santa Cecilia Y en Santa Cecilia Un área de aquí Donde descentralizamos Todos los 6 meses Ya no cabíamos Ahí fue cuando ya Decidimos irnos Valpón Y bueno Hoy en día Somos 89 personas En el equipo Entre ventas Y manufactura Todo lo que es ropa Lo hacemos aquí Y lo hacemos nosotros Qué bien Importamos nosotros Nosotros mismos Las telas Tenemos telas De Colombia Perú Y Brasil Y bueno También tenemos Productos importados Que hacemos Que fabricamos afuera Diseñados por nosotros Todo inicialmente Es diseñado por nosotros Aquí en Venezuela Con todas nuestras Especificaciones Pero si tenemos Uno que otro Producto que importamos Y por ahí vi Que es desde la talla 3 Hasta la 4 XL de caballero Sí Desde la 3 meses Hasta 4 XL de caballero Y literal Te piden Para todo O sea Porque claro Como cada quien Puede diseñar Su ropa Y ponerle El nombre O las iniciales Exacto Te lo piden así Sí Total Desde 3 meses La camiseta Manga larga Así Chirriquitita Es una cosa No sé Bueno Yo he visto A la hija de Román A la hija de Román Claro Esa preciosa Increíble O sea Alana creció Ya va a necesitar La nueva Eso les queda Como 3 días Exacto Van creciendo Demasiado Y entre tantas piezas Que han hecho ¿Cuál Es una que a lo mejor Les dio Mucho trabajo Que te costó más ¿Sabes? Tratas de hacer Tantas cosas distintas Para la marca Para ¿Cuál ha sido Una que tú dices Guau Esta nos costó Pero se logró De tantas cosas Que has hecho Bueno Creo que Ahorita Podríamos decir Que los chores de hombra Chores de hombra Sí Los chores de hombra Bueno De hecho Ahorita hicimos Un cambio Súper Drástico Dentro del proceso Porque Estandarizar eso Se nos hizo bien difícil Por temas de maquinaria La cantidad Se necesitan muchas máquinas Para hacer un short Ok No es como las camisas Que solo necesitas dos Para los chores Se necesitan cinco Ok Y había Uno que otro detalle Que era difícil De estandarizar Pero que ya estamos Encominados Para tener Muchísimos Distintos modelos De chores En tienda Que bueno Fíjate Siempre hay algo Que Que te No bueno Todo tiene su complicación Pero ahorita Ahorita Es el primero Que se me dio Que deporte Dices Ok No estoy todavía En este deporte Pero me gustaría Incursionar Y que cuadro Se haga notar O sentir En ese deporte Bueno Definitivamente El running El running Es el próximo paso Sí El running Es el que tenemos Ahorita Ya Esperando Como te conté Estas telas Que fabricamos En Brasil Va a ser algo Súper Increíble Porque es una tela De alta tecnología Es con la que Corrieron Maratón de Sables Nuestros dos Amadores O sea que está Re que te probada Sí Y les funcionó Les encantó Es un deporte Que lo tenemos ahí Bien pronto Que quieren Reforzar Sí Buenísimo Ahora Alguna meta Como marca Porque Yo estoy seguro Que visualizas Tiendas En todos lados Qué meta Viene por ahí Para cuadro Bueno Nuestro próximo paso Sin duda Es Caracas Ok Es abrido en Caracas Estamos ahorita Incorporando Un montón De productos nuevos Tratando de De He dicho Bastante Esta palabra Pero es así Estandarizar procesos Porque como Fabricamos nosotros No viene Solo de Ah Compramos Los productos Que vendemos En una tienda No Sino Organizar Ese proceso Para poder abrir Tiendas En toda Venezuela Pero Con el favor De Dios Pero el próximo Paso Sin duda Es poder abrir Tienda en Caracas Que así sea Y estar en la inauguración Claro que sí Buenísimo Bueno Rosy Ahora Por cierto En tus viajes Porque yo tengo Amigos que son Muy fans De la marca Hay una perrita Por ahí Un perrito Por ahí Que todo el mundo Te gusta En tus redes Y Está aquí En la tienda Vendrá a saludar Vendrá a saludar Mica Mica Vamos a ver Ven Ven No ahorita no Ay la despertamos Ya van a ver esto Miren Lo que me impresiona Es que tiene Su pañuelo cuadro Claro Miren Ahí se ve El pañuelo cuadro Se verá Vamos a ver No importa Estamos La idea La idea Es que se vea No Pero la vamos a ver Mira Ahí Con su pañuelo cuadro Está dormida Nica La muy famosa Nica ¿Cuánto tiempo Tiene Nica? Nica Tiene un año Y va de marzo Abril Maio Junio Julio Casi un año y medio Ya Ya Es parte del grupo Son 90 Tú dices 89 Es verdad Totalmente Porque se viene a trabajar Conmigo Y ya llega Saluda a todo el mundo Y toda la mica Y cuando llevo Paso 3 días Y ya Lo acabo de ver En la tienda O sea Todo el mundo Tenía Bajamos un segundo Y todo el mundo Tenía que ver Con Nica Ay sí Ya se convirtió En una trabajadora Más de cuadro Qué bueno Además tan informado Qué bueno Qué bueno Importante Buenísimo Bueno Ahora vamos con unos datos curiosos Ok ¿Cuál es el color favorito Que usas tú En la marzo? Verde militar Verde militar Ah bueno Mira Casualmente Verde militar Verde militar Verde militar Ya lo comentaste Varios deportes están Rooning es el próximo Si tuvieras que nombrar Uno más ¿Qué te gustaría? Ay no Ya más Eh Que son demasiado Son muchos Muchos Son muchos Claro Pero así que te venga La mente Ya estamos No sé Sóplame Bueno mira Eh Vi algunas camisetas A lo mejor el básquet El básquet Volvió a como A agarrar auge En Venezuela Y Y capaz A la larga Algún equipo Tenga Todo paro Lo puedes visualizar Te imaginas Tratamos Yo soy Béisbolera Bueno fui Béisbolera Ya perdí toda mi Mi sangre por el Béisbol Quisiera volver a tenerla Pero el Béisbol Es tu deporte Me encanta De verlo Baja el estadio Bastante Iba muchísimo Mi abuelo fue fundador De Magallanes Ok Y por supuesto No te voy a preguntar Entonces Ya 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 Me diste la respuesta Y a todos Los partidos De béisbol De todas Las temporadas Bueno hasta que Uno se vuelve adulto Y empieza a trabajar Y tal Y bueno La pasión Por el béisbol Me fue pasando Debería retomarla Ahí respondiste Tu deporte favorito Obviamente Jugasquetenis Pero el béisbol Era como que Total El béisbol El béisbol Está bien Ahora Equipo de béisbol Ya dijiste Navegantes del Magallanes Equipo de fútbol Que sigas A nivel mundial Real Madrid Real Madrid Real Madrid Por mi esposa Que es magallanero ahora Que es madridista No Siempre fui madridista También Sin ver el fútbol No Un tenis El tenis Era tu deporte Un tenista Favorito Nadal Rafael Nadal Nadal 100% Messi O Cristiano 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 Ok Él le respondiste El rapidito En el básquet Hay una distintiva También Y tú Que estás En el deporte Michael Jordan O Lebrón Jordan 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 Hay zapatos Ahí está Ya 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 Muy bien Ahora algo más personal Arepa o cachapa Arepa Empanada de Mechada No mentira Cazón Yo iba a decir cazón Cazón Sí Cazón Ok Sucio O Cocosete Sucio Toddy O Rico Mala Toddy No sé Que ibas a decir Segundo Pero te iba a decir Toddy Playa O montaña Uy Ahora Si no lo puedo Responder De verdad No puedo Ahora Hace dos días Puse un reel De eso Río O sea Puse río O mar Ah Viste Pero playa O montaña Creo que como Un por ciento Más montaña ¿Cuál? Si tuvieras que elegir una No Los tepulles De la Gran Sabana 100% Lugar favorito En el mundo La Gran Sabana La Gran Sabana Una persona Que admires Enrique Mi esposo Muy bien Estos fueron Datos curiosos Rosana Gracias por Recibirme En tu oficina De la tienda Cuadro Aquí en Valencia Y nada Te doy la palabra Para que te despidas No bueno Muchísimas gracias Aquí son bienvenidos Siempre En Cuadro Deportes for Good De verdad Muchísimas gracias Ah viste Tengo mi camisa Para que te voy a usar Claro que sí No lo sigo Muchísimo Me encantan Todos los datos Que pone Y bueno Nada Muchísimas gracias Aquí los esperamos En Cuadro Y bueno También pueden seguir Mis aventuras Por ahí En mi cuenta personal Ahí pongo Ahí chisme Muchísimas sobre Cuadro Todos los secretos Estas cosas que pongo Ahí por detrás Es así Yo me documenté Un poco también Gracias a todos Por su sintonía No dejen de suscribirse A nuestro canal Y recuerden Pa'lante Pa'lante Pa'lá También Basta el peloto Papá Basta el peloto Papá Deportes for Good Pa'lante Pa'lá Llega a ustedes Gracias a Wilson Dallas Suites Hotel Vamos Bet Aguavista Dixon Paddle Socas V1 Zelesky Gráficas Diamar Happy Bistro Bunker Mood Bunker Mood Bunker Mood